Sencillez en las palabras, espíritu de compasión, atención a los enfermos, oración, preocupación por los que se extravían, esas son actitudes cristianas y quedan manifestadas en las exhortaciones finales de la epístola de Santiago. Sufre alguno entre vosotros que ore, está alguno alegre que cante salmos, está enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Elías era un hombre de igual condición que nosotros, oró insistentemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Si alguno de vosotros, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados.